Hola, cuando trabajamos en Godot a veces queremos utilizar un estilo en pixel art que es algo así, algo parecido a esto. Este es un estilo clásico de consolas y de dibujillos que se ven bonitos, entonces cuando nosotros importamos las imágenes se ven borrosas de esta forma y esto cambia en Godot 3 y en Godot 4 porque se hace de forma distinta, pero para que ya no se vean borrosas y arreglemos las imágenes tenemos que ir a importar, preajustes, 2D pixel y reimportar, eso es dentro de Godot 3, pero en Godot 4 ya no existe esa opción de 2D pixel de hecho solo existe 2D y 3D y si elegimos 2D vemos que no se arregla en absoluto y eso es porque ahora hay que importarlo o bueno hay que modificar esa propiedad desde el nodo en nuestro sprite, este es un nodo de sprite 2D y tenemos que irnos a textura y aquí en filtro cambiar de inedit a nearest que es este de aquí y vemos que ya se pone bien ya está más definida la imagen, pero pues esto hay que hacerlo para todas las texturas que importemos, ese como heredó de este pues se ve bien pero si lo hacemos de distinta forma hay que cambiarlo igual, aquí ya está en nearest y para que se ponga en todos en nearest hay que ir a proyecto configuración del proyecto y aquí en rendering en texturas tenemos que podemos cambiar la opción que elijas por defecto en este caso está en lineal, hay que ponerlo todos en nearest o más cercano y ya todas las imágenes que importes pues se van a ver en más cercano por ejemplo aquí tengo un sprite sheet de blasfemos que sacamos y este es el penitente y como vemos pues ya se ve todo mejor definido no es cierto, aunque también podemos volver a cambiar eso en textura, vamos a nearest, lineal y vemos que se aplican distintos filtros a las texturas y eso es todo